Esta nueva versión de Wii Fit acompaña a otra serie de ejercicios, pero además el desnotante más importante que tiene es que te clasifica los ejercicios por distintos motivos. Por ejemplo, para el dolor de espalda, te realiza una serie de ejercicios que ya teníamos antes en Wii, pero te especifica cuáles son los que te vienen bien para tu dolor de espalda o dolor de hombro. Por ejemplo, para el estrés, para tonificar más las caderas o los muslos o el glúteo, te los especifica un poco más y es como si tuviéramos un entrenador personal. Teníamos los ejercicios, pero ahora te enseña cómo utilizarlos correctamente para un problema en concreto.